¿Qué hacían las mujeres del siglo XIX cuando quedaban embarazadas? El embarazo fue un tema prohibido y era común que las jóvenes embarazadas los ocultaran. Hasta existió una moda para disimularlos. Las mujeres de clase alta usaban un corsé. Las mujeres de clase baja ajustaban su ropa de manera holgada para intentar ocultarlos. Y cuando ya no podían ocultar más el embarazo, se retiraban de la vida social. Pero, ¿qué hacía una mujer si ya no quería seguir embarazada? Hasta mediados del siglo XIX, el aborto se practicaba de manera libre. Pero luego vino la necesidad de proteger a la mujer ya que morían envenenadas cuando se practicaban los abortos con fármacos. Las embarazadas solían dormir únicamente en camas especiales. Tampoco podían consumir cualquier cosa. Tenían prohibido consumir la sal y los pepinillos, pues pensaban que los niños saldrían con mal carácter. Y si les recomendaba tomar mucha cerveza.